Báilame, sincroniza nuestras almas, formemos un solo cuerpo vertical Luego bailaremos en horizontal Salió de fiesta, más rica que aire La vida enfrenta y se la viva otro nivel Salió de fiesta, más rica que aire No significa que yo voy a cambiar, no, no significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa conmigo Tírame una foto, que se vea, en la noche mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me salve Viva, 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 no importa el que dirá, el mundo quiere ver Y ahora que no te tengo, te empecé a querer Que mal que para solo te tuve que perder Porque somos worldwide, sigo con los míos, en la mía es lo que hay Y aunque muchos hablan yo sigo volando high Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día Dime qué quieres de mí Si ya no tengo más Que esquirlas de tu boca Y si tiene hierba pues gimme Le llega la urula, mordini Yo un porro y él prende un filip Y no sé Qué es lo que queda de mí Que es tal vez Él no lo quiere, soy Nuestro tres, te gustó Lo no te, que eres mía Dile a él, mejor que no Dime Porque lo nuestro lo has olvidado Ay, de mi mente no te he borrado En mi cabeza solo estás tú Te quiero más que ayer Y mucho menos que mañana Hoy te quiero ver Hoy te quiero ver Mira cómo bailan, bailan Vájeles armados Me crian la caleta Cerca a la barquilla Donde todas las pocetas Mira, chiquillas tan rellenita Ay, que yo no sé Frillos, platina Frillos, platina La piel, mocao, te vino Y yo, muriendo de ser La noche de ya queo, ya queo, ya queo Ya queo, ya queo, ya queo Ya queo, ya queo, ya queo, ya queo Báilame Sincroniza nuestras almas Formemos un solo cuerpo Vertical Eh, eh, eh Falé pa' déconer Eh, eh, eh Je vais a déconer Tomarnos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu pa' Tú y yo, eternamente Cada segundo era daño Si no puedo hacer tus pasos Hola, si no te puedo vivir Soy Dr. TX Y Mr. Night Así que ándale Por donde mismo viniste Ponga el tiempo en las heridas Yo sané Ya no sé Me pones excusa Tanta excusa Me pones excusa Como ayer Estoy mejor sola Aunque de vez en cuando Anito que te pienso You belong The Christmas and the snow The weeks of my soul This Yo soy tu daddy 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 Vamos de party Quiero tequila Y tú quieres Mali Culo, mate la tuza Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vaso I don't know about you But I can feel it through and through Ahora tú Llegaste a mí Que te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Y yo te quiero Señorita yo te quiero ver perrear Esta noche está pa' un fili Pa' bellaquear Si tú te pegas Yo te pillo Ella bailaba Mientras lloraba Que te va a joder Recordar de las canciones tristes Y que no vas a poder Me llamas toda la noche Y dale, dale Y le recojo mi poche Y dale, dale Ya no me quieres ver No sé Pero en lo bese Te quedo en mi porche Te quedo en mi porche En esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te quedas Yo la veía Todos los días O tú La nuna tan sangría Se me pega como un patú Tú, pero para esto y más buena Para que te cambie por ella La, la, la aventura Vente conmigo Oye, recuerda Quiero estar sola Y ser esclava en las mentiras que me dicen Si no te enamores Solo no te enamores Yo no te pido que me perdones Enamórate, hipnotízate Te erizo la piel Dime qué es lo que es Sabes cómo es No voy a volver Kisses to my exes You don't give a shit about me Kisses, kisses to the next one You think they can't live with Tommy Lo que picha era La baby quiere cambiar la cama entera Si ni se que la quiera adentro No la quiera afuera Es la tanto que se rompió La mano rompa con él El dinero no cambió Que valga la pena Pero que valga más los besos Y las noches buenas Si me vas a querer Te va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, when we realize You see my life is so simple, girl Showing the shit into me They I come and I go Tell me all the ways you need me I'm not here for long Catch me or I... Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres... Morenita toda la noche Imaginándote tú tienes La llave en mi corazón conmigo Hey, qué rico huele Pero más rica tú estarás cuando te plabe No se apaga la TV Se siente bien portarse mal Ah, 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 ah Cuando tú me llamaste Quisiste volverme a ver Pero ya yo te olvidé Y ya no quiero saberle a ti Y mueva la cintura sin pereza y así Que yo soy un de madre lo que empiezo a ver Que hoy es noche de... Tarde los abrazos que guardaba por anhelo Por si cada uno sumaba lo que echábamos de menos Como guarda alguien que amaba Y si me dices loca yo te saco el dedo Porque siento loca por darle a ti Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu acta Quiero que no te vengas conmigo Que lo pases muy rico como aquella vez Tú tienes novio pero no tienes mari Baby dime dónde tú estás Que quiero verte Pa' darle el repeat Pero te llamo y no me contestas Manda un mensaje pa' las tres Pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B somos el dúo Porque me cansé de verte demasiado lejos De que hay un mar ahogando Que me digas que no Porque sé que te muero un montón Te dejé en la estación Te llevas... Que estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te doy bien A Carol una bichota Guía de ninfo con esta nota Yo bien envuelto en esa nalgota Esta naturola está bien grandota Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Por sé que borrar escribo a lapicero Los mejores recuerdos nunca llevan foto Los guardo bajo llave dentro de mi coco Mientras escribo esto rulo uno y floto De respirar Cruzar esa línea roja No voy a luchar Te envío 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 Y ahora quiero que te rayas Tu mano fría no me calentaba Cuando... Lo que tú separas Si te miro a la cara Me dañaste la mente Ya no se repara Lo siento si te duele Lo siento si te pasa Lo siento si es el karma Lo único que te abraza La paterina era tu cariño Tu mentira era verdad Y yo por la ilusión de un niño Contigo me enloquezco Si no estás yo te pienso Te pierdes yo me pierdo Si no te esperas por mi siempre estás Diles Que nuestro amor será infinitamente eterno Que cuando me besas el mundo calla en tu asilo Yo sé que te quiero Aunque todo cambie Porque mañana Hoy te vi con otra Pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró I'll be there before I'm with Asuna Realizing I'm addicted to you now Calling it baby, relaxing cool down Yo quiero tenerte Conmigo pa siempre Demasi en la izquierda Si no soy suficiente Hey Oh no Keep on dreaming No, no Si te quemarte hasta la luna O bajarte las estrellas Susurrarte al oído Allá al ladito de una candela Si cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones Yo tengo ganas de ti mil veces Mil, mil Oh, oh Ya hablo mami Oh, eh Naciste pa' mi Oh, eh Bébete en hotel Yo eres mil Y en mi cuida vivirá Queriendo rugir Se me hace llorar Voy a reír Me altera Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y yo tampoco Después de Messi Maradona O ti no te conocen Ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron Buenas Ni en tu barrio Ll ADAM Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go ¿Dónde está mi ángel de la guarda? ¿Dónde está la mano que me calma? ¿Dónde está la llave que me abra puertas a un destino donde pueda disfrutar el alba? Aunque parezca mentira y haga como si nada Ahora solo te tengo ganas Dime que esto es cosa de dos También sientes exatere Amigo, es que no te mangas Díselo, díselo, díselo Difícil de olvidar Como un eclipse de luna En su versión natural Es algo espectacular Vale mi aplauso Vine a divertirme como Ronaldinho Gaucho Y cuando esto sea obligatorio Cojo y me marcho Y a todo el que fallé Le pediré perdón Soy un cabrón astuto Lula, tú tienes un cuerpito pa' la cultura Una greto princesa estoy a su altura Dame una noche si... Me está la ansiedad Siento que no hay nadie pongo en la fera Como cuando la paso con... No me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante... Escuché que fui yo La maléfica de este cuento Todo lo que falló Fui yo Perdonándote a los cuatro años Balando en plata Soñando en oro Subiendo al cielo Bajando al moro Te despido Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me lleven No quiere enamorarse Quiere chingar y dice Que cuando se lo haga no se... Privilegios No te oí desde hace rato Dime si te llego Tú conoces mi intención Dame todo tu amor Déjame tocarte Dame todo tu amor Yo quiero verte... Make me feel like I'm alive Rollin', 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 feelin' so high Rollin' La pincón está encendida Ya estamos bien Con lo mío aquí Piddle Tranquila, quieta Pero déjame un minuto de descuento Aunque no sé si con eso dará tiempo Para hacer que... Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiando en la lista pa... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ninguno puede roncarme a mí Ninguno puede roncarme a mí Me metí a su cancha y estoy sonando más que usted Dulcecita, flow, trululú Cremita de coco, no Un masajito pa' que... Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Me quedé con casi nada Botando ca... Se apaga la luz Y se pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi... Mena tú si tienes Lo que todas quieran Va prendiendo fuego tan... El amor de mi gente El coraje de mi madre La magia desde siempre La calma de mi padre Que nunca volverás Nunca has estado aquí Que todas... Que no pare... Que no pare... Que lo hice pa' que con nadie me... No soy mala Si quiero salir a bailar con mis amigas y perrear yo soy... Yo te pienso borracho y loco Me dejaste el corazón roto Mamá el sed... Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes De vacaciones, a donde haya calor Pa' que te mojes, en la playita enamoré Tú te enamoraste, que no la supiste amar Es evidente, pero es que Te niego que sufrí, también lloré Dije de lo malo, algún día me reiré No soy un ángel, tú dices que no estás pa' na' Pa' que tú me llamas, ey, ey, ey Hasta ahora es la marúa, pa' que tú me reclamas Parece que conmigo te gustó Oh my love, oh my love I put that on my, on my love, on my love Si te llamo siempre, quiero que respondas Dime por qué quieres hacerme I don't feel right now, turn it round, round, round Ooh, you make me a baby ¿Qué tal si nos comemos, hacemos lo que quieras Tú y yo solo en la arena, lo hacemos a capela ¿Qué tal si te... Nos fugamos que te laza baja Cinco estrellas en el cielo, tres, cinco estrellas en el cielo Que no me sorprende, por qué, por qué, por qué, por qué sigue pasando Si no me llamas, de lo que yo estoy dando Hoy me porto mal Voy a comerte Como un animal Tú y yo, 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 cuando yo respiro Nada me cuesta llamarte, hablarte, saber cómo te va No dejes más No dejes más botellas de gritar Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite, el intercón No vuelvas buscando eso que hubo siempre No quiero acordarme que se quede de mi mente Mientras... Ay, 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 ay Tú tienes nombre, mi mujer me espera en casa Ay, 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 ay Pero no quiero más La princesa es papi, pero ahora eres mi reina Me llevo al cielo y me he quitado todas las penas Estás bonita, estás Eres un extraño que pasea por mi casa No te reconozco, no comprendo que te... Y siento mariposas en mi ombligo Cada vez que estoy con... Que mi corazón no está en mi interior Corro sin temor Hasta otro rincón En la oscuridad Que calor, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol Sol, 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 nena Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú, tan encuentro Porque ella tiene poder Porque ese culo está invicto Invicto, invicto Mueve, ese culo está invicto Mueve, invicto Mueve Porque ella tiene poder Paso firme, relajao Ven y te tiro de caos Salgo y suena, ey Dicen, wow En mi estilo lo tiene cegao Pensamos toda la noche jugando Y cuando terminamos Lo vuelvo a repetir We coming in loud Bang, bang Just playing around And dance with the girls, with the girls, with the girls Those wasted nights are not wasted I remember everyone I know Tú de otra city Ese toptico rosado Flow de loquiti Sin armekiti I'm out this dress Trying on these shoes Cause I'll be so soon I'll be so soon Yo te quiero ver bajo el sol Tú mojadita y sin toalla Dime si lo hacemos en el box Baby come, baby can you make me come Can you hit it till I feel it in my tummy Come, come, come Que el amor se acabó Pero ella ahí se quedó Llorar no sirve de nada Salvaje Tú la ves Pegadita contra la pared Juli Salvaje Juntas bien Alta pa' olvidarse de aquel Que le cortaba la bala y la dejaba sin salir Hoy toca salir Si no en la pared Fuera control y ese cudo al revés Que luz, baby, suéltate Te están mirando, toca romper No en the road, we break it Tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Baby come, baby come, baby come Esta noche después del pari No me You take me higher Take me away You are